¿Cómo están? Muy buenos días. Yo como siempre contenta de acompañarlos ya mitad de semana. Está listo el reporte del pronóstico del tiempo. Muchísimas gracias por su sintonía. En esta mañana seguimos con bajos valores. Ya sabemos que es temporal, que por la tarde los valores se disparan, que tendremos altas temperaturas, se mantiene este ambiente caluroso. Le adelanto de que a que finalice la semana. Seguimos con el mismo panorama, aunque tendremos un ligero, ligero incremento en la nubosidad, esperando el cielo parcialmente soleado o bien medio nublado, seguimos con altas temperaturas. En la mayor parte de la República Mexicana con un tiempo bastante caluroso. La excepción será el centro del país. Cerca de este fin de semana empiezan a surgir algunos cambios. Se abre la probabilidad de lluvia y baja la temperatura, al menos en el centro. Para la ciudad, hoy en Guadalajara, 32 grados sigue el tiempo caluroso, parcialmente soleado. Por la noche, 23 grados, pocas nubes, ambiente templado, más agradable. El próximo jueves y viernes, parcialmente soleado, 13 a 15 grados como mínima, máxima de 31 a 33. Se mantiene el ambiente caluroso también durante el fin de semana, pero comenzamos con ligeros cambios. Este próximo sábado, la probabilidad de algún chubasco ocasional no se descarta. No es muy alta la probabilidad de lluvia, pero hoy está latente. En un 30%, mínima de 14, máxima de 30 grados, todavía caluroso o moderadamente caluroso, le agregamos la probabilidad de lluvia. Que vaya que hace falta, la lluvia es bienvenida, sin lugar a dudas, en el estado. Sin embargo, hasta el momento, esta probabilidad no se mantiene con un porcentaje muy alto. Independientemente de esto, claro que hay que tomarlo en cuenta, claro que hay que extremar precaución. Puerto Vallarta, hoy 26 grados de máxima, cielo parcialmente soleado, jueves y viernes, 25, 26 grados como máxima, soleado a parcialmente soleado, no hay lluvia, tampoco en Aguascalientes, León, San Juan de los Lagos, Tepatitlán, en sectores como Ciudad Guzmán, Colima, la máxima desde los 30, 33 grados y caluroso, cielo soleado. Hasta aquí el reporte, continuamos con más. Muy buenos días.